Hola, sectarios. Este es el suplemento Clips, que es para cultos innombrables. Por si no lo conocéis, aquí lo tenemos. Cultos innombrables, os recuerdo que es una ambientación de no solo horror, que usa el sistema Itos, que nos lleva a la actualidad en la que los jugadores no luchan exactamente contra los mitos de Tulu, como la llamada de Tulu o Delta Grit, o otros santos juegos, sino que los jugadores forman parte de una secta, es decir, tienen un conocimiento de los mitos de Tulu y los usan. No tienen por qué ser necesariamente un grupo malévolo, pero bueno. En particular, este suplemento Clips es una única aventura, no es un one-shot, porque seguramente yo creo que fácilmente se puede alargar a las dos sesiones, pero es, en un principio, autoconclusivo. Aunque las consecuencias de lo que ocurra en esta aventura, si lo incorporas en una campaña, pueden afectar bastante al desarrollo de esa campaña. La ambientación de esta aventura se sitúa en la actualidad, en un entorno urbano. Es totalmente necesario que sea en una ciudad. Es una aventura, sin entrar todavía en spoiler, que si te gusta la temática de viajes en el tiempo, seguramente te va a gustar bastante. Tal y como está estructurada, es difícil de hablar de ella sin llegar a reventarla. Así que, si tienes la esperanza de poder jugarla como jugador, corta ahora el vídeo y adiós. El Grids, ahora sí, llegará con spoilers. Grids es un término informático que se usa cuando hay un error en un programa, pero ese error no afecta negativamente al funcionamiento del programa. De manera que, bueno, es un error secundario que se mantiene, muchas veces se mantiene dentro del código, porque el programa ha sido funcionando correctamente. ¿Por qué tiene este nombre tan raro la aventura? La aventura parte de una premisa, parte de... Los jugadores observan un bólido entrar en el cielo y explotar a baja altura sobre la ciudad en la que ellos viven. De hecho, es la portada del libro. Tenemos a los jugadores y a través del cristal podemos ver el bólido que está cayendo, acaba de explotar con un estallido de luz, y lo que es la ventana que se está rompiendo. A partir de aquí, que esto es sólo la introducción de la partida, los jugadores, sin que ellos lo sepan, no se encuentran en la realidad, sino que se encuentran en una simulación informática. ¿Qué ha sucedido sin que los jugadores lo sepan? Los migos, son los que esta vez lean el problema, tienen una entidad cósmica llamada guayota, que la tienen capturada como los cerebros humanos. Esta mente cósmica consigue escaparse de la red migo, en la que también están integradas otros tantísimos cerebros humanos y de otras razas, debido a un grupo, que no son los jugadores, son unos penejotas, que realizan un ritual de invocación. El ritual de invocación funciona de forma imprevista, y lo que hace es que extrae a esta mente de la red migo y la atrae a la tierra. Esta mente, la mente de guayota, lo que hace es ocupar el cuerpo de uno de estos sectarios y el objetivo de esta mente es recuperar su cuerpo y volver a las estrellas. Es una entidad cósmica que representa que es básicamente un... En el mundo real sería un plasma de fuego que vive rodeando estrellas. Los nigos quieren capturar otra vez esta mente, porque es para ellos espadiosa, y lo que hacen es lanzar un artefacto sobre la ciudad que en un estallido de luz realiza una copia de todos los datos. Es el estallido de luz y el bólido que los jugadores ven al principio de la partida. Con los datos de toda la ciudad, de todas las mentes de la ciudad, crean una simulación, y los jugadores están viviendo dentro de la simulación sin que ellos lo sepan. Grids, el nombre del suplemento, hace referencia a que a los jugadores se les ha integrado una alteración en su código, de forma de que ellos van a ser conscientes de las diferentes iteraciones. El guayota, este es el cósmico, ha sido capaz de dejar un virus en la red MIGO en la cual él estaba integrado antes de liberarse, y este virus ha modificado esta simulación de manera que los jugadores sean conscientes de cada una de sus iteraciones, y también sean conscientes de cosas que van a suceder, y que los humanos que están dentro de la simulación, o mejor dicho, las recreaciones de las mentes humanas que están dentro de la simulación, no van a ser conscientes. Y digo iteración, ¿por qué? Porque la partida se va a jugar varias veces, por eso digo que si te gustan los viajes en el tiempo, es posible que te gusten. No hay viajes en el tiempo, sino que es una realidad que se va repitiendo. Es algo que puede ser un poco confuso, pero está bastante bien explicado en lo que es el suplemento. De hecho, tenemos aquí el cronograma del primer ciclo, es decir, que va a suceder a cada más o menos, de forma fija, al menos por parte de los MIGO y por parte de la entidad. Y a continuación, tenemos más cronogramas de diferentes repeticiones de la realidad. Cuando esta entidad guayota toma el cuerpo de la humana que estaba realizando el ritual, es consciente de que se encuentra en una simulación, porque cuando toma el cuerpo y se ve, hay una pequeña marca en las manos que se le ha grabado el virus, el virus que esa entidad te había dejado en la red MIGO. Entonces, este guayota lo que va a hacer es intentar engañar a los MIGO. Su objetivo dentro de la simulación va a ser recuperar el culte de Sgules, que es el libro que tenía este grupo de sectarios, de aprendices de sectarios que han invocado a guayota, y va a intentar hacer creer a los MIGO de que su objetivo es usar un ritual dentro del libro para liberarse. Los MIGO tienen a su disposición todos los policías, todos los helicópteros de seguridad, todas las cámaras de la ciudad, porque dentro de lo que es la simulación tienen influencias en el gobierno, y además tienen una serie de laboratorios que crean seres sintéticos, vamos, humanoides impresos en 3D. Que van a ser su fuerza de choque ya especial. En un principio van a hacer diferentes intentos para capturar la guayota, siempre vivo, porque les interesa recuperar la mente, y cuando vean que los planes no les funcionan, cortan la simulación y reinician, y van cambiando las acciones. Los jugadores entonces se van involucrados en una realidad que se va repitiendo, en la cual irán descubriendo que no se encuentran en la realidad real, sino dentro de un programa informático. Esto lo saben por lo que ellos van a ver, y porque además el virus informático es que a los jugadores les ha insertado el glitch, es decir, la capacidad de recordar ciclos anteriores, les va a ir dando un poco de información en cada iteración. Todo esto puede ser un poco confuso explicándolo, pero la aventura está bastante bien explicada. Cuando acaben las simulaciones, se acabarán hasta que los niros lo consideren oportuno, porque van a probar diferentes maneras, tácticas de capturar a guayota. Luego lo que harán serán aplicar la táctica que ellos crean más correcta en lo que es la realidad. ¿Cómo llegan los jugadores a la realidad? Pues pueden intentar romper la seguridad desde la simulación informática en la que estén, entonces crear una copia 3D de ellos en la realidad, o bien pueden llegar a crear una alianza con los migos para que sean ellos los migos quienes les creen directamente la copia de seguridad. Es decir, los jugadores irán como sintéticos a la realidad. Y aquí hay un último ciclo en el cual la entidad intenta escapar de los migos. En esta entidad, cuando llega a la realidad, el guayota no intentará hacerse con el Google 3 de los Google, sino que intentará acceder a una central nuclear que está a unos 50 kilómetros de la ciudad. Este es el único requisito que tiene la aventura, y es que a unos 50 kilómetros, 40 o 50 kilómetros, ha de haber una central nuclear. El objetivo de guayota es entrar en la central nuclear, provocar un accidente y transformar su cuerpo en plasma. Entonces tendrá la mente liberada y un cuerpo de plasma, que es lo suficiente para poder regresar a las estrellas. Los jugadores pueden jugar al despiste, pueden jugar a liarse con guayota, que es lo que el virus intentará, a liarse con los migos, pueden cambiar de bando, y en cualquier caso la aventura te recuerda de que sobre todo cuando estés en una simulación, no te cortes. Si mueren todos, no pasa nada, porque poco después la simulación se va a reiniciar de nuevo. Así que si quieres una aventura que deje sobre todo descuadrados a los jugadores del principio, pues Giggs tiene una premisa muy interesante. ¿Por qué digo que puede afectar si lo introduces directamente en una campaña? Porque al finalizar la campaña puede ser que los migos se hayan enemistado con los jugadores, puede ser que los migos tengan un trato con los jugadores, y en un principio, si los consideran un activo valioso, pues cumplirán su trato, pero sobre todo, los jugadores estarán en unos cuerpos sintéticos de la realidad. Eso significa que los cuerpos reales de los jugadores habrán seguido haciendo su vida. Así que después de esta aventura es inevitable el encuentro entre las personalidades sintéticas de los jugadores y las personalidades reales de los jugadores. Si aquí se matan entre ellos, llegan a un trueque o algo similar, bueno, esto es algo que el libro te deja varias opciones, pero obviamente no te especifica cuál toma, porque depende mucho del pensamiento de cada uno de los libros. Yo te aconsejaría de que, si por ejemplo uno de los jugadores comenta con el resto de, pues quizás es el momento de coger un arma y acabar con ellos, o quizás más adelante los traicionemos, el sintético, perdón, el personaje real, también lo que en ese momento sería como un penejota dentro de la partida, del jugador, también lo piense y actúe en consecuencia. De hecho, no me extrañaría de que un encuentro entre sintéticos y PJ reales acabase en un encuentro en tiros en cuanto a uno de los dos jugadores, algún miembro de los jugadores en cuerpo de sintéticos dijese algo, lo típico de que tarde o temprano habrá que superantarlos. La aventura, pues tiene 32 páginas, es a todo color y bueno, es realmente interesante, es bastante interesante, a mí me ha gustado mucho, no sé si la podré jugar porque no voy muy, no tengo en este momento grupo de juego para poder jugar a estas cosas, pero realmente me parece, me parece una aventura bastante interesante. Y eso es todo, hasta luego sectarios.